¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Guillaume de Goussel ha aceptado generosamente el precio, 40%. Un acto desesperado. ¿Y el sacerdote qué? Aceptará también. Tu confianza es contagiosa, Siber. Haré que preparen el carro. Estos son los detalles. Quiero que no haya problemas. Por supuesto. Que no haya problemas. ¿Cártel? Pero ¿cuándo? ¡Socorro! ¡Un asesinato! ¡Socorro! ¿Y bien? La próxima vez, hazlo antes de que grite. ¿Por qué nos quedamos aquí? ¡Si Siber sigue vivo! ¡Mató a Messier de la Ser! Paciencia. Siber no es el objetivo. Oye. Ven. El Consejo espera. ¡No te librarás de mí, canalla! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! ¡Es hora de hacer tu parte! Yo ya me pongo las manos encima de… ¡Socorro! ¡Mantened la guardia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba! ¡Merda! ¡Patriotas! Esos imbéciles pelean con cualquiera. No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. Atentos, chicos. Remy ha encontrado el cuerpo y ha sido empiñado en un patio cercano. Acuñalado en la garganta. ¡Papara! ¡Venga, mamá! ¡Venga! 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 No te aceleres demasiado el pulso. ¿Eso te parece correr? Seguiré corriendo cuando estés muerto. No te aceleres demasiado el pulso. ¡La cosa se va a poner muy fea! ¡Ya he tenido bastante! ¡Guardias son unos traidores! ¡Vola y a Zed! ¡No os paséis! ¡En sorprendimiento! ¡Está corriendo cuando estés muerto! ¡Está corriendo cuando estés muerto! ¡Esto es el colmo! ¿No vemos a Siver desde hace un año y dejas que se marche? ¿Solo porque su nombre no estaba en un puñetero papel? Aún no es el momento. Demasiadas variables, demasiados cabos sueltos. ¿Y si volvemos a perderlo? Estará en Notre Dame mañana, según los planes que hemos encontrado. Podrías haberme lo dicho antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se considera un gran pacificador. Se cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y templarios, finalizar felizmente la revolución y persuadir a perros y gatos para convivir en paz. ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza. Los templarios en su peor momento desde que arrió Jacques de Molay y nosotros persiguiendo a contrabandistas de tercera. Todo porque Mirabó quiere preservar su legado. Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos. Arpinó ha muerto. ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz, pero hacer pagar al asesino de Messie de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es. Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia. Si quiere matar templarios, que mate templarios. Le he enseñado lo que sé. Está listo. Muy bien. ¿Asesino? Te encomiendo ir a Notre-Dame de París, donde encontrarás al agente templario Charles Gabriel Sivert. Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas, le darás la paz, según nuestros preceptos. Gracias. 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 Gracias.